Para mí en realidad es un honor y un agrado estar con ustedes, así que vamos a intentar de conversar en pocos minutos algunas cosas más importantes de las patologías que requieren un cuidado y un approach especial, especialmente en el segundo y tercer trimestre del embarazo. Las urgencias de la segunda mitad del embarazo se pueden deber a múltiples causas, ¿cierto? Entonces pueden ser maternas, ¿cierto? Pueden ser también fetales, pueden ser ovulares. Y una de las urgencias en donde más frecuentemente uno como obstetra se va a ver enfrentado en un servicio de urgencia son los sangrados. Y en general los sangrados del segundo y tercer trimestre pueden tener un amplio espectro de presentación y eso hace que nosotros tenemos que estar muy atentos y tenemos que tener muy claros los posibles diagnósticos diferenciales para poder así hacer un buen manejo. Yo le voy a poner dos casos clínicos en donde los vamos a finalizar al final de la presentación en donde uno es una paciente de 37 años, multipara de dos, con una cicatría cesárea anterior de término sin ningún antecedente médico ni quirúrgico relevante que está cursando un embarazo de 33 más 4 semanas. Consulta el servicio de urgencia porque hace una hora presenta un sangrado más o menos parecido a una regla sin otra sintomatología asociada. Los signos vitales maternos son ellos, ¿cierto? En donde pueden ver, son la presión arterial normal, frecuencia cardíaca y una saturación con FIO2 más bien ambiental y la unidad fetoplacentaria, los primeros controles, ¿cierto? En donde unos latidos cardiofetales están normales, dinámica uterina más bien aislada y un tono uterino normal. Segundo caso clínico es una paciente de 41 años, multipara de dos, con dos cicatrices de cesárea anterior, también de término. Está cursando un embarazo gemelar bicorial biogniótico de 36 más 5 semanas por fertilización in vitro. Dentro de los antecedentes médicos, ¿cierto? Es una paciente hipertensa crónica, o sea, usuaria de hipotensores y tiene el antecedente quirúrgico solamente desde las dos cicatrices de cesárea anterior. Motivo de consulta, refiere que hace más o menos dos horas atrás tuve una pérdida de líquido claro abundante por genitales, se fue al servicio urgencia, en donde justo cuando llega al servicio urgencia presenta un sangrado mayor a una regla y asociado a mucho dolor abdominal. Signos vitales, como pueden ver está algo más bien hipertensa, taquicárdica, y la unidad fetoplacentaria cuando uno, o sea, evalúa los latidos cardiofetales con Sonicet, 128 por minuto, dinámica uterina más o menos 6 en 10 minutos y un tono aumentado. Como grande rasgo, ¿cierto? El sangrado uterino después de las 20 semanas de gestación, nosotros vamos a clasificarla dentro de la paciente que tiene una metrorragia de segundo y tercer trimestre del embarazo. Tiene una incidencia alta, así que probablemente todos nos vamos a ver involucrados a ella, 5% del total de embarazos. Causa importante de hospitalización de las pacientes obstétricas en las unidades de cuidados de tratamiento intensivo, que es lo que nosotros nunca queremos en realidad, que nuestras pacientes obstétricas estén en unidades de alta complejidad. Y es una causa frecuente no solamente de mortalidad perinatal, ¿cierto?, sino que también mortalidad materna. Y la mortalidad perinatal está asociada directamente con la prematurez y con la hipoxia intrauterina de las distintas causas de sangrado. ¿Cuál es el manejo inicial en general? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo cuando llega una paciente a servicio de urgencia con sangrado? Lo primero que tengo que hacer es poder evaluar el estado general y la edad gestacional. Estos dos son pilares fundamentales para que son, o sea, el puntapié inicial para seguir mi manejo. Primero los signos vitales de la madre, ¿cierto?, poder evaluar la hemodinamia, compromiso fetal, latidos cardiofetales, cómo está el tono uterino, la especuloscopía para poder evaluar de qué se trata el sangrado, cuál es la etiología, ¿cierto?, cuál es la cuantía de sangrado y poder excluir, o sea, poder excluir la causa ginecológica que la va a mover, o sea, en un cuadro posteriormente. Nunca realizar un tacto vaginal de entrada, eso es muy importante y eso es lo que se le recalca a todos los, desde alumnos, internos y de CAO, ¿cierto?, y precisar muy bien la edad gestacional desde que la paciente ingresa al servicio de urgencia. Poder corroborar la FUR, si es una FUR dada por la paciente, seguro y confiable, o una FUR operacional, nos puede ayudar también la altura uterina y podemos revisar las ecografías previas. Y como segundo punto tenemos poder intentar identificar la causa. Nosotros sabemos que solamente un 50% de las veces vamos a poder identificar la causa del sangrado. Bueno, aquí tienen un resumen de las principales etiologías, ¿cierto?, en donde uno las puede ir en tres grandes grupos, la útero placentaria, cervicales y vaginales. Dentro de la útero placentaria, ¿cierto?, tenemos la placenta previa, que es la que vamos a hablar con un poco más de detalle. Vamos a hablar también algo de desprendimiento de placenta enorme inserta. Y también quiero hablar un poco de la rotura de basa previa, sabiendo que también existe la rotura uterina, también tenemos alacretismo placentario y tenemos las causas idiopáticas que pueden llegar hasta el 40-50% de los casos. Tenemos las causas cervicales, así que por eso es muy importante realizar una especuloscopía al ingreso para poder evaluar si hay una cervicitis, si es solamente un tapón mucoso, si hay un pólipo cervical o una neoplasia. Y las vaginales, ¿cierto?, tenemos la historia o los antecedentes de traumatismo, las inflamaciones, ¿cierto?, y nuevamente las neoplasias, pero en menor frecuencia. La placenta previa. Aquí pueden ver una foto claramente, ¿cierto?, es una ecografía tranvaginal, en donde aquí tenemos el transductor convexo, o sea, en donde claramente aquí podemos ver el labio anterior, el labio posterior, tenemos el canal endocervical y acá tenemos el macizo placentario que claramente cubre por completo el orificio cervical interno. Algunas cosas muy básicas, ¿cierto?, macizo, ¿cuál es la definición?, macizo placentario que cubre, o sea, el orificio cervical interno, la incidencia 0,3 a 0,5% que hay aumentando cada vez que tenemos más cicatrices cesáreas, etc. Y las podemos clasificar, ¿cierto?, tenemos las placentas de inserción normal o las placentas de inserción alta, tenemos las de implantación baja, que en general son entre 20 y 35 milímetros del orificio cervical interno, tenemos las placentas previas parciales, que como su nombre lo hice, cubre parcialmente, o sea, el orificio cervical interno y tenemos las totales. Ahora, ¿cuál es la importancia clínica de poder realizar el diagnóstico de placenta previa? Principalmente porque tiene una tasa de mortalidad y fetal que es relevante y es una causa completamente prevenible, por lo tanto, es muy importante hacer el diagnóstico clínico. La morbiliana T, no solamente mortalidad, sino que también morbilidad, como por ejemplo la hemorragia ante intraparto, la histerectomía obstétrica, ¿cierto? Tenemos distintos grados de acretismo placentario, ya que es un factor de riesgo importante, transfusiones sanguíneas, ¿cierto?, y también todos los cuadros sépticos, trombofleritis, etc. Y la morbilia fetal no deja de ser relevante, ¿cierto?, principalmente dado por la prematurez y por las malformaciones asociadas. Les quise hacer aquí un resumen de algunos factores de riesgo con la bibliografía, ¿cierto?, acompañada en donde claramente les puse al lado los riesgos relativos para que puedan ver, ¿cierto?, que las placentas previas anterior ya tienen un riesgo de 8 veces, o sea, comparado con la población normal, cicatrices de cesáreas previas, dependiendo del número de cicatrices que la paciente tenga, puede ser de 1,5 a 153 veces el riesgo, les grados uterinos anteriores, las pacientes más de 35 y más de 40 años, las multíparas, también es importante, las pacientes de raza negra en general disminuye el riesgo, y el tabaquismo dependiendo de la cuantía que sea. Ahora, cuando nosotros, porque todo esto parte con el diagnóstico, que sería lo ideal, ¿cierto?, de una placenta previa asintomática, por lo tanto, cuando yo estoy presente a pacientes que tengan una placenta previa asintomática, los principales pilares del manejo van a ser tres. Uno, ¿cierto?, poder determinar, ¿cierto?, si se va a resolver esto a medida que progresa la gestacional, porque la gran mayoría de las veces lo vamos a hacer más bien a agitacionales tempranas. Dos, intentar de reducir el riesgo de sangrado, más que reducir el riesgo de sangrado, es poder decir qué pacientes van a tener mayor o menor riesgo que sangren durante el embarazo, y también reducir el riesgo de prematurez, principalmente con consensos, para decir cuándo nosotros vamos a interrumpir este embarazo, cuando la placenta previa se encuentra completamente asintomática. Ahora, muy importante que cuando nosotros diagnosticamos una placenta previa asintomática, y en general vamos a hacer el diagnóstico precoz, si ésta se encuentra a más de dos centímetros del orificio cervical interno, en general es una placenta de incisión normal y no se justifica ningún seguimiento especial, pero si la placenta, el macizo placentario, se encuentra a menos de dos centímetros del OCI, puede ser una inserción baja o puede ser uclusía total, ¿cierto? O sea, dependiendo de qué tan cerca se encuentre del orificio cervical, y siempre es importante realizar una segunda ecografía para evaluar nuevamente el macizo placentario, o sea, en la semana 32. Luego, en la semana 32, si esa placenta se encuentra a más de dos centímetros, me puedo quedar tranquilo, por lo tanto no se justifica ningún seguimiento extra, pero si se encuentra a menos de dos centímetros, nuevamente tengo que realizar una tercera ecografía, que es lo ideal a las 36 semanas. ¿Por qué? Porque, o sea, principalmente por la formación del segmento uterino, hace que muchas de estas placentas que se encuentran a menos de dos centímetros después de las 36 semanas ya no lo sean. ¿Cómo reduzco o más bien puedo evaluar las pacientes que tienen más o menos riesgo de sangrado? Uno, ¿cierto? Nosotros sabemos que las placentas que cubren completamente el orificio cervical tienen más riesgo de sangrado durante el embarazo. En general, las que tienen bordes gruesos, más de un centímetro, también lo son. Y las longitudes cervicales, también menor a tres centímetros, también es un factor predictor importante de riesgo, o sea, que esa paciente tenga un sangrado que requiera, o sea, la interrupción inmediata del embarazo. ¿Cuál es el momento de interrupción cuando estamos frente a una placenta previa? Más bien, sin síntomas, ¿cierto? Sin sangrado, o sea, en general existen varios consensos. Les quise poner solamente uno de ellos, que en general entre las 36 y las 37 semanas. Por lo tanto, uno de los conceptos que les quiero dar es que la paciente, por tener una placenta previa asintomática, no se justifica que nosotros tengamos un prematuro ni un prematuro tardío. Por lo tanto, las pacientes no deberían ser, no deberíamos tener fetos prematuros solamente por esta causa. Ahora, pasamos al capítulo de las placentas previas sintomáticas. ¿Cuál es la presentación clínica? O sea, en general la gran mayoría de ustedes lo sabe, ¿cierto? Pero es una metrorragia de rojo rutilante, más bien indolora, de comienzo más bien insidioso y es intermitente. Más o menos el 80-90% de las pacientes van a tener sangrado, o sea, en algún minuto del embarazo. Se pueden dividir en tercios, o sea, un tercio antes de las 32 semanas, de 32 a 36 y el otro tercio, y el último tercio sobre las 36 semanas. Probablemente este tercio va a ser el menos relevante para nosotros porque la conducta que vamos a tomar es relativamente simple, ¿cierto? Que es la interrupción del embarazo inmediata. Tenemos que estar muy conscientes, ¿cierto? Que la gran mayoría de las veces tienen distocia de presentación, por lo tanto, o sea, es muy importante el antecedente cuando vamos a realizar una cesárea de urgencia, porque como todos sabemos y no hemos visto involucrados, ¿cierto? Una cesárea de urgencia. Es muy importante saber la presentación, ya que puedo saber de antemano qué tipo de maniobra voy a poder sacar a ese feto en el menor tiempo posible, poder evaluar siempre dinámica uterina y el tono, que en general van a estar conservados. Pueden tener dinámica uterina una en dos en diez minutos, pero en general es de baja cuantía y baja frecuencia, y en general el sufrimiento fetal es infrecuente. Les tengo aquí un resumen, ¿cierto? En donde pueden ver, ¿cierto?, los tres diagnósticos que son los más frecuentes, en donde les encerré la placenta previa, con más o menos muy parecido a lo que conversamos. Probablemente choque polémico, o sea, compromiso materno, o sea, en general va a ser ocasional, todo depende de la cuantía del sangrado, pero en general va a ser ocasional. Sufrimiento fetal va a ser infrecuente, dinámica uterina, y la ecografía claramente no va a servir para hacer el diagnóstico definitivo. Cuando tenemos a una paciente que llega al servicio de urgencia, nosotros tenemos, y están publicados, ¿cierto?, algunas, o sea, que son ayudas visuales de pérdidas sanguíneas, más bien estimativas, en donde nosotros podemos evaluar rápidamente cuánta sangre la paciente ha perdido. Claro, entonces, por ejemplo, van desde las toallitas, ¿cierto?, si están solamente manchadas en el centro, podemos decir que más o menos la pérdida sanguínea son unos 100 cc, hasta la paciente, ¿cierto?, en donde claramente el sangrado sobrepasa la bata de hospitalización y también mancha la cama, ¿cierto?, en donde claramente estamos hablando pérdidas sanguíneas importantes de por lo menos un litro. ¿Qué es lo más importante en este caso, cierto? Recuerden, la ecografía, lo que nos va a ser el diagnóstico final. Nunca olvidar que la ecografía transvaginal no involucra mayor riesgo de metrorragia, no así el tacto vaginal, o sea, principalmente por la inspección que uno hace del orificio cervical externo cuando uno hace un tacto. Por lo tanto, la vía transvaginal de una sonda transvaginal no va a causar ningún riesgo, ya que esto se apoya, o sea, principalmente en el labio anterior y no tiene ningún contacto directo con el orificio cervical externo, menos con el interno. La vía transabdominal nos va a servir, pero disminuye la sensibilidad. Como pueden ver, la sensibilidad es de un 98% la transvaginal y 93% la vía transabdominal. Pero eso depende mucho de la ubicación de la placenta, ¿cierto?, las placentas posteriores, las pacientes que son obesas, o los fetos que están asociados a un oligo hidroamnio, van a tener sensibilidades que van a ser aún menores. Recuerden, más o menos el 20% de las placentas que van a ser oclusivas, que nosotros vamos a diagnosticar, o sea, en embarazos menos de 20 semanas, van a llegar a término como tal. Un 35% de ellas se van a modificar y, o sea, se van a transformar en placentas de excepción baja y un 45% de ellas, o sea, van a ser normo incerto. Así que es muy importante que en estas pacientes le hagan un seguimiento adecuado. Como pueden ver en este gráfico, ustedes pueden ver que el punto focal, ¿cierto?, o sea, hay que intentar, o sea, que se encuentre en el orificio cervical interno para que en esta zona es el lugar en donde hay mejor resolución ecográfica y ahí uno puede ver claramente la relación, ¿cierto?, del orificio cervical interno con el macizo placentario. ¿Cuál es el manejo cuando nos vemos enfrentado a una placenta previa sintomática? Uno, podemos hacer un manejo conservador y expectante e intentar de llegar a embarazos lo más grande posible, 36, 37 semanas. Siempre las pacientes con placentas previa sintomáticas se deben hospitalizar, nuevamente, no realizar tacto vaginal, vías venosas permeables y laboratorio. Laboratorio, como por ejemplo las pruebas clásicas, ¿cierto?, también comunicarse con el banco de sangre, ya que son pacientes que tienen alto riesgo de requerir transfusiones, así que estar muy atento a eso. Muy atento también en el caneprenatal de fijarse, ¿cierto?, del RH de la paciente. Si es RH negativo o no sensibilizada, tenemos que entregarle monoglobulina, la monoglobulina anti-D o el ROGA en realidad, que ya no existe en realidad, pero la monoglobulina anti-D es la que ustedes la pueden pedir en todas partes. Corticoterapia, siempre en pacientes menores de 35 semanas. Coordinar con la neonatología para que esté preparado, ya que es un embarazo en donde puede terminar, o sea, en una interrupción de emergencia y un prematuro. Y estar muy atento también si la paciente tiene antecedentes de cicatrices de cesar anterior, el riesgo de agretismo placentario. La gran mayoría de las veces, ¿cierto?, si son placentas que son oclusivas totales, voy a hacer una cesárea. Ahora, ¿dónde voy a hacer la cesárea? En el segmento uterino. Todo depende si existe o no. Si existe el segmento uterino, en general sobre las 28 o 30 semanas, lo voy a hacer transversa segmentaria. Si no tengo segmento uterino, en general son embarazos menos de 28 o 30 semanas, voy a realizar una estereotomía transversa o vertical fúndica. Siempre intenta realizar una estereotomía transversa, ya que el riesgo de rotura uterina en embarazos posteriores es mucho más bajo que las verticales. Placentas previas de inserción baja, a más de 2 centímetros de losis, no tengan miedo del parto vaginal. Y las pacientes que son clasificadas como placentas marginales, o sea, menos de 2 centímetros, pero que no llegan a cubrir el ocio, se puede evaluar también un parto vaginal, ya que el trabajo de parto, o sea, en general, y las modificaciones del cuello y del segmento principalmente, van a hacer que esa placenta no tenga ningún riesgo de sangrado principalmente por la compresión cefálica. Así que no tengan miedo de tener partos vaginales, o sea, en estos dos grupos de placentas. Momento de interrupción, ¿cierto? Nosotros sabemos que a medida que aumentamos la gestacional tiene mayor riesgo de sangrado. En la paciente estable, nuevamente, 36, 37 semanas. Vamos a hablar un par de cosas de desprendimiento. ¿Cuál es la definición? Todos ustedes saben la definición, ¿cierto? La incidencia es 1 a 3,8%, por lo tanto, es una incidencia alta. Todos nos vamos a ver enfrentados varias veces en nuestras vías profesionales, ¿cierto? A un desprendimiento placentario. Aquí es un cuadro resumen de algunos factores de riesgo, ¿cierto? No los voy a aburrir con decirles cada uno de ellos, pero claramente ahí son algunos de ellos que están presentes en nuestra población de control con sus riesgos relativos al lado. Tenemos que saber que existe una clasificación, la clasificación más bien teórica, ¿cierto? Pero es muy importante porque se comportan de manera muy distinta, con pronósticos muy distintos. Las tipo 1, que gracias a Dios va a ser la mayoría, el 80%, que son hematomas retroplacentarios, pero que en general crean una disrupción coroidisidual y estas sangran. O sea, por lo tanto, nuestra sospecha diagnóstica va a ser alta y tenemos las tipo 2, que la gran mayoría de las veces son hematomas más bien centrales, son retroplacentarios, o sea, en donde no alcanzan a tener una disrupción coroidisidual, por lo tanto, son desprendimientos que la clínica, que lo primordial de la clínica del sangrado no la vamos a tener. Por lo tanto, son el grupo de pacientes en donde se van a presentar en general con fetos muertos y con alto riesgo de hacer una CID. Ahora, tenemos que tener muy importante cuál es la importancia clínica de esto. Uno, las complicaciones maternas y estas dependen 100% de la cuantía del sangrado. Por ejemplo, pueden tener hipotensión, pueden llegar hasta el choque hipovolémico, pueden hacer insuficiencia renal agúa, necrosis isquémica de la hipófisi o más conocida como el síndrome de Sheehan, síndrome de distrés respiratorio que necesitan una unidad de intermedio o unidad de cuidado intensivo, las coagulopatías de consumo que pueden llegar hasta el 13% y en general se asocia a los fetos muertos, o sea, la clasificación tipo 2, o sea, son las que no sangran, las que los diagnósticos son más tardíos, metrorragias postparto y también muerte materna que puede llegar hasta un 5% si no se diagnostica en forma oportuna, o sea, principalmente por las complicaciones dadas, como por ejemplo la CID, la insuficiencia renal agúa y el choque, o sea, más bien el choque hipovolémico mal manejado. Las complicaciones no solo son maternas, sino que también son fetales y neonatales. Por ejemplo, tenemos el sufrimiento fetal agúo que puede llegar en globo hasta el 50-60%, pueden tener hipertonía uterina, puede haber una hipoperfusión utero-placentaria, o sea, principalmente por un evento de hipotensión materna y reducción también de la superficie de intercambio placentario depende qué tan grande va a ser mi desprendimiento. Muerte fetal intrauterina, más o menos el 15% de los casos, que la gran mayoría de las veces va a ser el tipo 2, las que no sangran, prematurez y también el daño neurológico que puede estar asociado a la hipoxia como también la prematurez directamente. Recuerden siempre el desprendimiento siempre va a ser una urgencia obstétrica. ¿Cuál es el diagnóstico? Muy simple, no necesito nada especial, solamente la clínica y el conocimiento. Los síntomas sadicinos dependen principalmente de la magnitud del desprendimiento. Si tengo un escaso sangrado, no piensen que la unidad fetoplasentaria va a estar indemne. Pueden ser que sean sangrados muy pequeños, por ejemplo, los tipo 2 tengan un gran compromiso de la unidad fetoplasentaria y el sangrado vaginal no es proporcional nuevamente al compromiso materno-fetal. Cuadro clínico, todos ustedes lo saben, ¿cierto? Metrorragia, dolor abdominal, contracciones, puede haber una hipotensión materna que puede llegar hasta el choque hipovolémico, CID, pueden haber historias de traumatismo, ¿cierto? Y síntomas de parto prematuro. Nuevamente, el mismo cuadro, donde quiero describir ahora la columna del desprendimiento prematuro. La ecografía, ¿cierto? Recuerden que la utilidad es más bien escasa, solamente un 15, un 25 por ciento voy a poder evaluar, voy a poder ver el hematoma retroplacentario, así que no se guíen con la ecografía. La clínica, aquí, es lo más importante. ¿Para qué me va a servir la ecografía? O sea, principalmente para dos cosas. Uno, para hacer el diagnóstico diferencial, ¿cierto? Del sangrado de segundo o tercer trimestre, o sea, que no sea una placenta pre-oclucida total, y la vitalidad fetal. Como pueden ver aquí, o sea, pueden ver algunas fotos en donde tienen un macizo placentario de inserción normal, y acá entonces, que son principalmente desprendimientos centrales, que son los que yo voy a poder ver, o sea, en donde se ve un gran hematoma retroplacentario. Pero esto es infrecuente. Así que la ecografía, solamente utilicenla para estos dos puntos. Tenemos una clasificación que es muy antigua, ¿cierto? Clasificación de Cher, y esto en general habla más bien del compromiso tanto materno como fetal que puede existir, y eso depende de la cuantía del sangrado, o sea, en general la grado 1. Son, en general, desprendimientos que son más bien pequeños, con baja cuantía de sangre, ¿cierto? de hematoma, y que la gran mayoría de las veces lo voy a diagnosticar posparto. Y tenemos el otro grado, ¿cierto? Que es el grado 3, que es el más extremo, que en general son grandes coágulos retroplacentarios con gran compromiso de la unidad fetoplacentaria y en un porcentaje no despreciable llegan los fetos muertos. Ahora, ¿cómo manejo esto? La forma de presentación, como ya la hemos visto, es muy variable. Manejo caso a caso, o sea, principalmente tengo que evaluar la edad gestacional, la forma de presentación y el compromiso también de la madre y o del feto. Entonces, cuando tengo la evaluación inicial, ¿cierto? debo fijarme en el estado de la hemodinamia materna. Por lo tanto, si una paciente está inestable, ¿cierto? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Reposición de fluido, sin miedo, lo hemos derivado, ¿cierto? Solamente, si es que está indicado, o sea, desde el punto de vista clínico, la evaluación de ese clínica, ¿cuáles son los objetivos? Mantener un hematocrito por lo menos, más de 21%, plaquetas más de 50.000, fibrinógenos más de 100 y un INR menor a 1.5. Y estas son algunas recetas de cocina, ¿cierto? que ustedes pueden aplicar. Depende de la paciente si está estable, si está estable o no. Si la paciente está estable, pueden ocupar esta proporción de glóbulos rojos, plamas frescos congelados, o sea, y de plaquetas, 4, 2, 1. Pero si la paciente está en choque polémico, o sea, tiene que ocupar una proporción 1 a 1 a 1. ¿Qué es lo que hago cuando estoy en frente a una paciente con desprendimiento, pero con feto vivo, que es el 80% de los casos? Tengo que ver primero si está asociado a compromiso de la hemoidinamia materna o sufrimiento fetal agudo, ¿cierto? Si es así, la gran mayoría de las veces voy a tener un deterioro de la unidad fetoplasentaria y ¿qué es lo que tengo que hacer? Feto viable, la interrupción del embarazo por vía alta de urgencia. Siempre estar atento a las pruebas de coagulación y al fibrinógeno. Si la paciente tiene un desprendimiento, pero tengo la hemoidinamia estable y sin signos de sufrimiento fetal agudo, depende entonces de la edad gestacional que yo tenga. O sea, más de 35 semanas, no me queda ni una duda que tengo que interrumpir el embarazo por la vía más expedita que está en ese momento. Recuerden que estas pacientes están con contracciones, por lo tanto, se pueden encontrar con la sorpresa que la paciente esté completa. Claro, entonces nunca olvidar realizar un tacto vaginal cuando van a interrumpir el embarazo de pacientes que tengan desprendimientos prematuros de placenta novenicerta. Menos de 35 semanas, la paciente se hospitaliza, o sea, en la unidad de preparto, dar corticoide y la vigilancia estricta de la unidad fetoplasentaria. Cuando se presenta con feto muerto, ¿cierto? La gran mayoría de los desprendimientos son de gran volumen, ¿cierto? Más del 50%, son grandes hematomas, el 30% de ellas pueden tener una coagulación con fibroginogenes vaginal bajo y cuál es mi objetivo acá, disminuir morbilidad materna, ¿cierto? Entonces compensar a la madre, valoración de exámenes de laboratorio, la interrupción del embarazo por la vía más expedita, favoreciendo la vía vaginal, ¿cierto? Y estar muy consciente que tienen que ser muy activos los retractores uterinos porque por el gran riesgo del útero de cubelier y la inercia uterina y finalmente la posible la posible esterectonía obstétrica, que es lo que no queremos llegar. Ahora, una pregunta a ustedes, ¿qué tenemos aquí? ¿Quién me puede decir algo? ¿Cuál es el... ¿Qué es lo que vemos? Yo los puedo ayudar acá que este es el labio anterior del cérdix, este es el labio posterior, esto es el canal endocervical ¿y alguien más me puede decir algo? Pasa breve ya. Ahora, recuerden, que las imágenes 2D no siempre van a ser útiles, entonces, como el primer consejo, siempre cuando evalúen el canal vaginal, ¿cierto? y la relación de la placenta con el cérdix, o sea, cervical interno, siempre ocupen el power doppler. Si ustedes aplican en la misma paciente el power doppler, les queda mucho más clara la película y si ustedes, o sea, aparte del power doppler, o sea, ocupan el doppler pulsado, les va a quedar más claro todavía que lo que tenemos acá frente a la presentación es el cordón umbilical. Basa previa, ¿cierto? Como ustedes pueden ver, para que haya una basa previa, siempre debe haber, o sea, una inserción velamentosa del cordón, ¿cierto? en donde los vasos van a transcurrir libremente sin gelatina de Wharton por las membranas ovulares y finalmente van a llegar al macizo placentario y estas deben estar por delante de la presentación fetal. Y así entonces nosotros vamos a decir que es una basa previa y estas tienen el gran riesgo, ¿cierto?, de la rotura de basa previa, ¿cierto? Solamente una diapositiva muy simple, ya hablamos cuando se produce, relevancia del diagnóstico antenatal, ¿cierto?, porque es muy importante cuando la paciente está en trabajo de parto, saber o no si la paciente tiene una basa previa o no, son frecuencias bajas, pero que en general en hospitales grandes, por ejemplo, yo trabajo también en el hospital Sotero del Río en donde vemos 6.000 partos al año, 6.500, 7.000 partos al año, por lo tanto, vemos, o sea, pacientes con roturas de basa previa, rotura, se produce en relación, o sea, la rotura no solamente artificial de membrana, sino que también espontánea, así que tenemos que estar muy atentos y se acompaña la gran mayoría de las veces bradicardia fetal severa, ¿cierto?, por la anemia fetal y pueden haber algunas veces registros de características sinusoidales. Por ejemplo, acá hay una foto de una placenta, ¿cierto?, en donde, o sea, acá tenemos la inserción velamentosa de cordón, y acá hubo una rotura de basa previa. Y solamente una diapositiva, ¿cierto?, de las metrorragias que nosotros las consideramos como las idiopáticas, las idiopáticas solamente por nuestra ignorancia, ¿cierto?, son idiopáticas, ¿cierto?, pero que llegan a ser el 40, 50% de todas las metrorragias de segundo o tercer trimestre. Recuerden siempre que el 14% de las pacientes que tengan una metrorragia que no calzan con la clínica de los otros cuadros que hablamos anteriormente, puede estar asociado a una infección intraamniótica. Y esta depende de la edad gestacional cuando se presenta el sangrado. Menos de 28 semanas, hasta el 25% de ellas, pueden tener una infección intraamniótica. Y este es un trabajo muy bonito del 2005 que está realizado por el doctor Gómez en el Hospital Sotero del Río, en donde demuestra la clara relación de las pacientes consangrados sin etiología clara y que un gran porcentaje de ellas, que no es despreciable, van a tener una infección intraamniótica en donde el manejo va a cambiar. Nuevamente, el caso 1. Es solamente esto para recordarlo. Entonces, le voy a hacer el examen físico cuando llegue al sedisurgencia. Aquí voy a encontrar la infección sangrado escaso sin lesiones pulvares. Voy a encontrar un cuello sano largo posterior de aspecto sano. Pero sí voy a observar que del orificio cervical externo proviene sangre de escasa cuantía y de aspecto rutilante. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo entonces? Les puse acá algunos flujogramas que ustedes van a tener después de acceso en este libro de urgencia, que son muy claros, son muy fáciles de seguir y son altamente recomendables en realidad. Entonces, cuando tengo una metorragia de la segunda mitad del embarazo, la primera pregunta que tengo que hacer es si hay compromiso de la hemodinamia. ¿Y en este caso había compromiso de la hemodinamia? No. Por lo tanto, no tengo compromiso de la hemodinamia ya que los signos vitales eran normales. Entonces, la segunda pregunta, si hay compromiso fetal y en este caso ¿había compromiso fetal? Tampoco. Por lo tanto, manejo según la etiología y ahí recién voy a buscar cuál es la causa de este sangrado. Pasamos al segundo flujograma, o sea, en donde aquí tenemos las causas de sangrado y en este caso, ¿cierto? Es una metorragia porque en la especuloscopía vi que el sangrado venía del orificio cervical externo. es anteparto, ¿cierto? Porque la paciente no estaba en trabajo de parto y tengo solamente estas posibilidades. Dentro de estas posibilidades le voy a hacer una ecografía transvaginal y me voy a encontrar con esto. O sea, el diagnóstico es una placenta previa sintomática, ¿cierto? Entonces, ahí me voy al flujograma de placenta previa y depende aquí la cuantía del sangrado, ¿cierto? Entonces, nuestra paciente tenía una hemorragia leve o intermitente, por lo tanto, voy a estar acá, voy a fijarme cuántas semanas tenía, o sea, y en este caso tenía 31 semanas, así que tiene menos de 36 semanas, por lo tanto, la voy a hospitalizar y le voy a poner corticoides y ahí depende qué tipo de sangrado, cómo va a evolucionar si sigue o no de sangrado. Segundo caso, tenemos acá, ¿saben dónde? Para que lo recuerden, 36 más 5 semanas, dolor abdominal con esta clínica. La especuloscopía, cuello cerrado va a estar formado, se observa salida de abundante sangre por el edificio cervical externo, le voy a hacer una ecografía tranvaginal en donde hay un cérdix que está formado largo y una placenta posterior alta, el tacto vaginal largo, posterior, cerrado. La voy a pasar a preparto, le voy a hacer este registro. ¿Qué les parece este registro? ¿Qué categoría podrían clasificarlo? ¿1, 2 o 3? 3, ¿cierto? Variabilidad disminuida, variables complejas, frecuentes y con polisistolía asociada. Por lo tanto, nuevamente, mi primer flujograma, no hay compromiso de la hemodinamia materna, voy a evaluar si hay compromiso fetal y en este caso sí hay compromiso fetal, por lo tanto, voy a tener, usar un estado fetal que va a estar alterado con un registro de categoría 3, por lo tanto, no me va a dar tiempo, ¿cierto? Ni la gestacional ni el tiempo para dar corticoides ni tampoco neuroprotección, por lo tanto, ¿qué es lo que voy a hacer? La interrupción del embarazo por la vida más expedita. Tiene 36 más 5 semanas en este caso. ¿Cuál es la etiología de esto? Es una causa obstétrica, la especuloscopía sí lo demostró, es anteparto y son estas las posibles causas en donde el desprendimiento con la clínica que ya hablamos lo demostramos. Tenemos nuestro flujograma de desprendimiento que es mucho más simple y acá entonces el único factor relevante es la edad gestacional de presentación. Si tengo más de 35 semanas que en nuestro caso es o compromiso fetal, la indicación es la interrupción del embarazo por la vida más expedita. Las conclusiones son solamente tres. Una, conocer y aplicar el manejo inicial de la paciente con metorragia. Recuerden siempre la hemoiname a la madre, conocer las causas y el manejo más bien específico de cada uno de ellas y controlar o evitar las consecuencias tanto en la salud materna como perinatal. Muchas gracias. Gracias. Gracias.